Hoy veremos el tema del filum quitridiumicota sensulato, o también llamado en sentido amplio. En sentido amplio quiere decir que es como antiguamente se le conocía a este filum. Actualmente el filum ha sido dividido en dos filas, que es el blastocladiomicota y quitridiumicota, siendo blastocladiomicota el más antiguo. Esto es para la clasificación de espatáfora, que es la clasificación que vamos a seguir durante este curso. Como les mencionaba, antiguamente el filum era llamado quitridiumicota, pero ahora se divide en dos filas. Quitridiumicota con tres clases, la clase quitridiumicetes, monoblefaridiumicetes y neocalimastigomicetes, y blastocladiomicota con una sola clase, que es blastocladiomicetes. Tomen en cuenta que todavía en clasificaciones más actuales, algunas de las clases han sido elevadas a la categoría de filum, pero nosotros llevaremos la clasificación de espatáfora. ¿Cuáles son las características que definen a este filum quitridiumicota sensulato? Bueno, para empezar, no es un filum tan grande, tiene apenas unas 900 especies. La característica más importante es el tipo de talo. El talo es un talo quitridial. Recordemos que el talo quitridial, pues, es de esta forma globosa o esférica, es unicelular, y puede o no tener los rizoides o rizomicelio. Aunque también vamos a tener algunos hongos en este grupo que tienen un talo micelial cenocítico, o un talo también llamado uniaxial. La pared celular de estos hongos va a ser de quitina y de glucanos, pero aquí va a haber una excepción que va a tener su pared de celulosa. Bueno, estas son fotografías de los talos quitridiales. Vean que algunos pueden ser muy globosos como este. Aquí se ven los rizoides y otros pueden tener una forma más de pera o con una punta alargada. En este grupo tendremos varios tipos de talo quitridial. Justamente los tipos que ya vimos en fungoides acuáticos. Aquí tenemos tipos de talo que son holocárpicos y eucárpicos. Empecemos con el holocárpico. El talo holocárpico quiere decir que es un talo donde toda la estructura se va a convertir en la estructura de reproducción. O sea que todo el talo quitridial va a empezar a convertirse y a madurar en un zoosporángio. Por tanto, el talo holocárpico no tiene rizoides ni rizomicelio. Además, está embebido dentro de las células porque no tiene estos rizoides o rizomicelio para anclarse. Por lo general, los hongos de este film que tienen talo holocárpico son parásitos. Entonces, el talo holocárpico siempre es monocéntrico, o sea que solamente tiene un centro, como se ve aquí en las imágenes. Y además es endobiótico, o sea que vive dentro de las células de sus hospederos. Y ahora tenemos a los tipos de talo que son eucárpicos. En los eucárpicos, no toda la estructura se convierte en la estructura de reproducción. O sea que el talo está diferenciado en la parte globosa, que sí se convierte en zoosporánquio, pero además tiene rizoides o rizomicelio que anclan este tipo de talos a sus sustratos. Aquí podemos tener talos que son monocéntricos, o sea que solamente tienen un centro, o talos policéntricos. Los talos policéntricos tienen varios centros y además están unidos entre sí por rizo micelio. A su vez podemos tener talos que sean endobióticos, o sea dentro de la célula. O podemos tener talos que son epibióticos, o sea que solamente el rizoide es lo que está dentro de la célula, o el rizomicelio. Y la parte del talo globoso está fuera de la célula. El hábitat de estos organismos es acuático en su mayoría. Y están tanto en agua dulce como agua salada, en lodos o manglares. También pueden estar en el suelo, pero adheridos justamente a pequeñas partículas de agua. Y vamos a tener un grupo muy particular que vive en el rumen de ciertos animales. Estas son fotografías de talos quitriviales. Vean, este por ejemplo es de un hongo que es parásito de nemátodos. Y todos los talos viven dentro del nemátodo. Y solamente estos tubos de descarga, que es por donde salen las osporas, son los que están fuera del nemátodo. Tenemos este que vive, es un talo quitrivial que está sobre un grano de polen. Aquí vemos varios talos quitriviales sobre un alga. Aquí también están sobre un alga. Y este rojito vive sobre las plantas. Aquí es un acercamiento y esto es el talo quitrivial. Y aquí es otro talo quitrivial, pero más en forma de pera, sobre un alga. Aquí hay algunas otras fotografías. La mayoría de los talos están sobre algas. Son todas estas bolitas que se ven, son los talos quitriviales. Y aquí tenemos un talo con unos rizoides muy, muy, muy grandes y ramificados. Bueno, ¿cómo es la reproducción de estos hongos? En su reproducción asexual, vamos a tener que el talo se va a ir diferenciando a sosporangios. Los sosporangios también pueden tener una forma muy alargada como de pera o una forma más esférica. ¿Cómo es el desarrollo de esos sosporangios? Bueno, pues una vez que el talo quitrivial empieza a formarse y a desarrollar sus rizoides o rizomicelio, el talo va a empezar a madurar por dentro y por dentro, con una mitosis, va a empezar a formar las sosporas. Las sosporas se van a comenzar a diferenciar. Recordemos que además estas sosporas van a tener un solo ondulipodio que es liso. Y una vez que el sosporangio está completamente maduro, ya sea que tenga un orificio como una papila, un tubo de descarga o un opérculo, por ahí es por donde van a salir todas las sosporas. Aquí están las formas en que son descargadas las sosporas. A este tipo de talos que tienen como una tapita, se les llama que son opérculados. Esto es el opérculo. Si no tienen este opérculo, se les llama inoperculados y entonces lo que tienen son pequeñas papilas de descarga como en este. Puede que solamente el sosporangio se rompa en la parte más apical y por ahí salgan las sosporas. O pueden tener este tipo de tubos de descarga donde el sosporangio empieza a madurar, el tubo comienza a hacerse más y más alargado y por la punta es por donde salen las sosporas. Las sosporas en este grupo son muy importantes y en este caso tenemos sosporas o también llamadas planosporas que solamente tienen un undulipodio. Si ven, el undulipodio es liso y está anclado en la parte anterior. Las sosporas son uninucleadas, haploides y hay un grupo que puede tener varios undulipodios, pero también son undulipodios lisos. La presencia de estas sosporas de un undulipodio es lo que incluye a todos los hongos en el supergrupo de los opistocontos. La estructura del undulipodio tenemos que se divide en tres partes, pero de estas tres partes la más importante es el cinetosoma, que es esta de aquí. En el cinetosoma es donde se ancla el undulipodio. También tiene que ver con los cuerpos lipídicos que tienen estas sosporas, que lo veremos más adelante, y su estructura es esta de tripletes, 9 más 2, es decir, 9 tripletes de microtúbulos con 2 al centro. Y pues la parte del cinetosoma, podemos tener un cinetosoma funcional y en algunas especies se ha visto que hay un segundo cinetosoma no funcional, que en cuanto a la evolución de estos hongos podría hablar de que anteriormente tenían dos undulipodios. Bueno, la ultraestructura de las osporas es importante para estos grupos, ya que en alguna de las clases la ultraestructura de las osporas puede ayudarnos a identificar las especies o las clases. Vemos que las osporas por lo general tienen un glóbulo lipídico muy grande y alrededor microcuerpos lipídicos que están anclados hacia ese glóbulo grande y también hacia lo que es la estructura del undulipodio. Tienen una mitocondria que por lo general está alejada de lo que sería el undulipodio. También tienen una estructura muy particular que se llama rumposoma. El rumposoma es lo que ayuda al undulipodio a darle dirección. Bueno, en esta de acá podemos apreciar más claramente el glóbulo lipídico grande. En este caso, aquí está el núcleo. Algunos grupos van a tener una tapa nuclear que envuelve al núcleo y ahí están ribosomas por lo general. También tenemos el rumposoma. Fíjense que el rumposoma puede tener formas diferentes dependiendo del grupo. El rumposoma, además de dar la dirección del movimiento a las osporas, también sirve para anclar los glóbulos lipídicos. Junto al rumposoma podemos tener parches de glucógeno que recuerden que los hongos guardan su energía en el glucógeno y justamente esos parches están cerca del undulipodio para proporcionar la energía necesaria para que el undulipodio pueda moverse. Y en este caso, en esta sospora, apreciamos el cinetosoma funcional donde está anclado el undulipodio y un segundo cinetosoma no funcional. Bueno, las osporas pueden nadar de diferentes tiempos, desde un par de minutos hasta algunas horas. Algunas tienen un movimiento que se describe como ameboide y siempre, siempre las osporas van a enquistarse cuando encuentran su sustrato. Cuando se enquistan pueden contraer el undulipodio o se desecha el undulipodio, pero siempre van a enquistarse. Entonces, aquí cuando una sospora encuentra su sustrato, se enquista, pierde el undulipodio y comienza a diferenciar sus rizoides o inyecta su material citoplasmático, como aquí, lo inyecta y entonces dentro de la célula o dentro del sustrato se empieza a diferenciar el talo quitridial con sus rizoides. Aquí está otra figura donde se muestra el enquistamiento de las osporas. En el de arriba, pues las osporas se enquista, se comienza a desarrollar el talo quitridial globoso, se desarrollan rizoides, que es lo que lo ancla al sustrato, y se va diferenciando hasta un zosporangio. En la parte de abajo, tenemos lo mismo, pero es un talo que es policéntrico. Entonces, aquí se va desarrollando el rizo miselio y además se van desarrollando más centros, o sea, más zonas globosas del talo, donde además cada una de esas zonas puede irse diferenciando a un zosporangio. Este de arriba, pues solo es monocéntrico, solamente tiene un centro. Hay dos tipos de germinación de los quistes. Uno es el monopolar y corresponde únicamente al filum quitridiumicota. Monopolar quiere decir que el quiste solamente germina en un punto. Y el bipolar, que corresponde al filum blastocladiomicota, y se refiere a que el quiste va a germinar en dos puntos. Por otro lado, en la reproducción sexual, vamos a tener la formación de una espora o un esporangio de resistencia, que es diploide. Estos van a ser viables por varios años y se dan por varios tipos de plasmogamia. Aquí en la imagen podemos ver que el tipo de plasmogamia es una isogamia. Se unen dos gametos, dos osporas, que son iguales. Después se da la cariogamia, o sea, la fusión de los núcleos. Y tenemos una sospora que sería diploide, que además se enquista y después ya penetra en su hospedero. Se forma el talo. Y este talo, o cigoto diploide, lo que va a hacer es irse diferenciando hacia una espora de resistencia. La espora de resistencia, cuando va madurando, va creando una pared de quitina muy, muy gruesa y que a veces puede estar melanizada. Como se mencionó en este grupo, vamos a tener varios tipos de plasmogamia. Aquí tenemos la conjugación gametangial, donde hay dos gametangios que se van a tocar, pero además van a compartir citoplasma y núcleos. Y tenemos la conjugación planogamética. Ahí vamos a tener los tres tipos, anisogamia, isogamia y heterogamia. El primero que ven aquí en la imagen es la anisogamia, donde dos osporas que son iguales en forma, pero no en tamaño, uno es más pequeño y uno es más grande. Son los que se van a juntar. En la isogamia se juntan dos osporas que son totalmente iguales tanto en tamaño como en forma. Y en la heterogamia tenemos dos tipos de gametangios que son diferentes. Un gameto grande que es inmóvil, que sería este, y un gameto pequeño que es móvil. Y entonces el gameto pequeño fertiliza al gameto grande. Y por último tenemos la somatogamia, que es la fusión de estructuras somáticas. En este caso vamos a tener la fusión de los rizoides o el rizomicelio. Entonces se fusionan y por ahí es por donde se comparten los núcleos y citoplasma. En los ciclos de vida vamos a tener de dos tipos. El haplobionte, donde la fase haploide es la que tiene una mayor duración. Y en un grupo tenemos el haplodiplobionte, donde hay generaciones haploides y diploides, o también llamado alternancia de generaciones. El primer filum que vamos a ver es el quitridiumicota. Se ha visto que es un grupo monofilético. Además es el primer grupo de hongos que llega a vivir en los ambientes terrestres. Y en los tipos de talo, pues es un talo quitridial y tenemos de todos los tipos. Tenemos eucárpicos, holocárpicos, monocéntricos, policéntricos y endobióticos y epibióticos. Su reproducción asexual va a ser por sosporangios. Las sosporas tienen un cinetosoma y un centriolo que no es funcional. Además en la reproducción sexual tenemos todos los tipos de plasmogamia que vimos. La mayoría de estos hongos van a estar en ambientes acuáticos, algunos en ambientes terrestres y tenemos en modo de vida saprobios y parásitos. Vamos a ver las características de las tres clases porque son clases que tienen algunas particularidades. La clase tridiomisetes es la clase más grande, tiene al menos unas 700 especies y 900 géneros. Aquí vamos a encontrar talos monocéntricos y policéntricos. La reproducción asexual es por sosporas que tienen un solo ondulipodio. Y en la reproducción sexual tenemos los varios tipos de plasmogamia, pero no tenemos el tipo de la heterogamia. Son acuáticos y terrestres y vamos a tener saprobios y algunos que son parásitos de algas, plantas, animales, protozoarios y también de homicetos. En la clase tridiomisetes, los órdenes, por ejemplo aquí les muestro dos osporas, una de espicelomisetales y la otra de tridiales. Estos órdenes están separados por las características ultraestructurales de las osporas. No vamos a ver los órdenes, pero solamente pongo estas imágenes para que vean las diferencias que puede haber. En esta primera tenemos un glóbulo lipídico, aquí un poco más grande, pero tenemos otros esparcidos que son de un tamaño considerable. Tenemos los ribosomas que están por toda la sospora, aquí estaría el núcleo. En este caso las mitocondrias están muy cerca del hondulipodio. Aquí estaría el cinetosoma. Y aquí tenemos un cinetosoma no funcional y el rumposoma casi no se aprecia. En el caso de esta otra sospora tenemos aquí el núcleo. Vean que los ribosomas sí están agrupados, no están como en esta, todos por toda la sospora. Aquí tenemos dos mitocondrias que son muy grandes. Y el rumposoma sí está más visible. Además solamente hay un cuerpo lipídico muy muy grande. Y aquí estaría el cinetosoma no funcional, el cinetosoma funcional y el hondulipodio. Algunos ejemplos de esta clase de quitriomisetes sería quitriomises yalinos, que es este de aquí. Es dulce acuícola o también puede habitar en la quitina de algunos insectos. Aquí vemos el ciclo de vida de este hongo. Empezaríamos aquí con las sosporas. Si el hongo se reproduce de manera asexual, las sosporas en quista forma un talo que es quitridial, monocéntrico y epibiótico. Está sobre un grano de polen. Después este talo se va diferenciando la parte globosa a un sosporangio. Y finalmente el sosporangio deja salir a las sosporas. Si el hongo se reproduce de manera sexual, lo que ocurre es que hay dos talos que son monocéntricos y epibióticos. Y esos dos talos van a tener un tipo de plasmogamia que es la somatogamia, donde sus risoides se van a unir. Se van a fusionar con parte en citoplasma y sus núcleos, o sea que ocurre la cariogamia. Y van a ir formando este esporangio de resistencia. El esporangio de resistencia es 2N y dentro de él se van a ir diferenciando las sosporas que al final son liberadas. Otro ejemplo de esta clase es Sinquitrium endobioticum. Y este Sinquitrium es un patógeno de las papas. Causa la sarna berrucosa de la papa y se pueden apreciar estas agallas muy grandes, donde si hacemos los cortes podríamos ver estas esporas de resistencia. Este hongo cuando se reproduce de manera sexual forma estas esporas de resistencia, que son diploides, donde dentro de ellas por meiosis se van desarrollando las osporas. Y vean que se ve esta pared gruesa, café, porque está melanizada, que es lo que distingue a este tipo de esporas de resistencia. Bueno, el ciclo de vida de Sinquitrium endobioticum inicia aquí con las osporas, que son haploides. Si el hongo se reproduce de manera asexual, lo que hace es enquistarse, encuentra su sustrato, que sería la papa. Una vez que encuentra su sustrato, inyecta su material, su citoplasma y su núcleo, y comienza a desarrollarse el talo. A veces el talo puede ser llamado prosoro, y es porque ahí hay varios, se están diferenciando varios osporangios. Y al final, cuando este talo va a germinar, lo que hace es formar una vesícula, que se va alargando. Ahí entonces ya se diferencian varios osporangios. Recuerden que al conjunto de esos osporangios también se le llama soro, es por eso que aquí lo mencionan como un prosoro. Y una vez que los osporangios están diferenciados, sueltan sus osporas. Y regresamos a este punto. En cambio, si el hongo se reproduce de manera asexual, lo que vamos a tener son dos osporas, cada una con un núcleo diferente. Ellas van a ser plasmogamia por una isogamia, porque son esporas iguales en tamaño y en forma. También vamos a tener la cariogamia, se unen los núcleos y se forma un cigoto docene. Este cigoto lo que va a hacer es enquistarse para poder infectar a la papa. Una vez que se enquista, inyecta su material, se forma el talo que se va diferenciando hacia una espora de resistencia. Esa espora de resistencia va a tener una pared muy gruesa, melanizada y con mucha quitina. Y después, dentro de esa espora de resistencia, va a ocurrir la meiosis y entonces se forman las osporas. Algunos ejemplos de esta clase son Batracoquitrium dendrobatiris. Este hongo lo que causa es la quitridiomicosis de los anfibios. Ha sido un hongo bastante estudiado, desde la década de los 80 se conoce. Inició en algunos países, pero después se hizo una pandemia y ahora lo tenemos a nivel global, afectando a muchas poblaciones de anfibios. Y lo que tiene es un talo holocárpico. El talo holocárpico crece dentro de la epidermis de los anfibios. Entonces, es muy peligrosa porque hace que estos animales ya no puedan respirar adecuadamente, debilita mucho su sistema inmune y los mata rápidamente. Es por eso que en las imágenes podemos ver como estas manchas negras, porque va afectando toda, toda la piel. El ciclo de este hongo pues inicia con la sospora. La sospora puede tener un movimiento ameboide. Se dispersa obviamente en el agua. Y una vez que encuentra algún anfibio, pues lo que hace es enquistarse y adherirse a la piel. En la piel va a ir formando el talo quitridial. Los talos, además de esta especie, pueden agregarse en colonias. Se forman, en algunas especies sí se forman los rizoides. Y los osporangios tienen un tubo de descarga. El tubo de descarga sale hacia afuera de la piel de los anfibios y se descargan las osporas. Y las osporas pues nuevamente vuelven a infectar a otros anfibios. Otra especie de batracoquitrium es la salamandriborans y esta está afectando a las poblaciones de salamandras. Ocurre lo mismo. Los talos están dentro de la piel de las salamandras y pues tienen toda una influencia en su respiración, en su sistema inmune y también se dispersa por el agua. Es también una plaga muy peligrosa porque como hay un comercio de salamandras, también como en la otra especie de Endrobatidis, pues aunque esta especie salamandriborans apareció solamente en Asia, pues ya actualmente se ha dispersado hacia Europa y América. La siguiente clase es la clase Monoplefaridomisetes y es una clase pequeña con 6 géneros y 30 especies. Aquí encontramos talos quitridiales eucárpicos, pero también encontramos talos que son miceliares o uniaxiales. Uniaxial quiere decir que no es como tal un talomicelial, es más corto y además es unicelular. Y en el caso de cuando se forman ifas y tenemos un talomicelial, esas ifas son muy reticuladas o espumosas y se ven así. Y eso es porque hay una gran presencia de vacuolas. La reproducción asexual es por sosporas, que pueden tener un movimiento ameboide, y la reproducción sexual es por heterogamia. Además, estos hongos son de un modo de vida saprobio en agua dulce, pueden estar en ramas o frutos que están sumergidos. En el caso de las osporas, la ultraestructura, pues es un poco diferente. Además, vean que estas osporas son más alargadas en la punta. Y aquí tenemos el núcleo, tenemos algunos cuerpos lipídicos que están alejados de lo que sería el ondulipodio. Tenemos el ondulipodio, su cinetosoma, un cinetosoma no funcional. Y tenemos por aquí algunos ribosomas. Tenemos varias mitocondrias, todo aquí alrededor. Y tenemos una especie que es muy particular, que es Iallorafidium curvatum, que tiene este tipo de espora que no tiene un dulipodio, y por eso es que antes se le clasificaba como un alga. Con estudios moleculares se ha visto que pertenece a los hongos, al filum quitridium micota, aunque aún hay mucha discusión de cómo es que perdió su ondulipodio. En este caso, esta sospora, y esta especie, ha sido agrupada en la clase monoblefaridomisetes. Sí, tiene aquí un núcleo, tiene mitocondria, tiene un aparato de Golgi reducido, y además tiene estas gotas de lípidos y un microcuerpo lipídico, y por esto es que se ha agrupado hacia los quitridium micota. Bueno, en esta clase tenemos algunos géneros que tienen su tipo de talo policéntrico, y ahí está gonadopodia. Gonadopodia es el género que tiene en su pared celulosa. Es la excepción en todo el grupo de hongos que tiene una pared de celulosa. Pero sus demás características, pues lo agrupan con los hongos. Está monoblefarela, que es este, y está monoblefaris, que es este. Y en los que tienen un tipo de talo uniaxial, tenemos odegoniomises, arpoquitrium, que es este de acá, y tenemos ahí a iallorafidium. Veremos el ciclo de vida de monoblefaris polimorfa. Monoplefaris tiene este tipo de talo que es un talo micelial cenocítico. Entonces, tendríamos aquí a una ifa, que es haploide, y esa ifa, si se reproduce de manera asexual, lo que hace es ir diferenciándose en esporangios. Los esporangios son muy alargados. Los esporangios van a permitir la salida de esos poras. Esas osporas se enquistan y vuelven a germinar en algún sustrato. Y forman otra vez una ifa. Si esta ifa se reproduce de manera sexual, en la ifa se van a diferenciar dos tipos de gametangios, que son el ogonio y el anteridio. Vean que aquí el ogonio tiene varias osferas dentro, y el anteridio lo que va a diferenciar dentro son anterozoides. Los anterozoides tienen un ondulipodio. Una vez que los anterozoides están maduros, salen del anteridio y entran al ogonio y fecundan a las osferas. Entonces, este tipo de plasmogamia es la heterogamia, donde tenemos un gameto grande e inmóvil, que es el ogonio que dentro tienen las osferas, y un gameto pequeño y móvil que es el anterozoide. Una vez que se fecunda la osfera, tenemos un cigoto 2N, porque también ocurre ahí la cariogana. Ese cigoto se va a ir madurando hasta formar una ospora. Las osporas, por lo general, tienen paredes gruesas, y además una ornamentación. Tiene algunas pequeñas como espinas. Y ahí ocurre la meiosis. Y una vez que ocurre la meiosis, pues se van a dispersar esas osporas, y la ospora vuelve a germinar en una ifa que es haploide. La última clase es la clase neocalimastigomisetes, y es una clase muy particular. Ahí tenemos pocas especies, 20 especies y 6 géneros. Estos hongos son anaerobios estrictos, es decir, que no necesitan el oxígeno. Están en el sistema digestivo de varios mamíferos herbívoros, localizados justamente en el rumen. Pueden estar en vacas, en ovejas, en ciervos, pero también se han encontrado, por ejemplo, en elefantes. Sus talos son monocéntricos o policéntricos, y carecen de mitocondrias. Ellos tienen hidrogenosomas. Las osporas tienen uno o varios ondulipodios. Es en este grupo donde encontramos sosporas que tienen muchos ondulipodios. Y ellos se alimentan de la celulosa y hemicelulosa. Sus osporas son diferentes a las que ya hemos visto porque solamente tienen aquí su núcleo, tienen el hidrogenosoma, pueden tener algunos microcuerpos de lípidos y además, pues, van a tener una inserción de los ondulipodios diferente porque pueden tener muchos, muchos ondulipodios como esta de acá. La reproducción sexual es también por sosporas y la reproducción sexual no se conoce. Algunos especulan que pueden ser por esporangios de resistencia. En la reproducción asexual, donde tenemos las osporas, hay géneros que pueden tener un solo ondulipodio, como estos, y hay algunos géneros como neocalimastis y orpinomises, que son aquellos que tienen muchos ondulipodios o se les llama poliondulipodios. Aquí hay una tabla de el tipo de talo que tienen estos géneros, además de cuántos ondulipodios tienen las osporas. Vean que neocalimastis puede tener hasta 30 ondulipodios, orpinomises puede tener de 14 a 24 ondulipodios y hay algunos que solamente tienen un ondulipodio o dos o tres ondulipodios. En el caso de una especie en particular, neocalimastis urleyensis, en un solo sosporangio puede llegar a formar una cantidad inmensa de sosporas, 64,128 en muy poco tiempo, en apenas unas 31 horas. Para muestrear este tipo de hongos, lo que tienen que hacerse es meter algunas mangueras hasta el aparato digestivo de los rumiantes y extraer un poco de material y entonces se pueden llegar a observar estas osporas con uno o varios ondulipodios. En el ciclo de vida de este tipo de hongos, tenemos que ellos viven en el material vegetal. Entonces, están en el material vegetal, hay un quiste que obviamente germina y una vez que germina, forma sus rizoides, puede tener talos monocéntricos o policéntricos. Cuando estos hongos están en el material vegetal, digamos que están en pastos y el pasto es comido por algún animal, una vez que se ingiere el pasto, hay una señal química que hace que estos talos empiecen a diferenciarse en sosporangios y sosporas y entonces dentro del rumen es que se liberan las osporas y entonces esas osporas vuelven a encontrar el material vegetal, pero que ya está dentro del rumen de los animales, se enquistan rápidamente y germinan. Esto hace que hay un tipo de simbiosis entre estos animales y estos hongos porque los hongos ayudan a degradar el pasto que los animales ingieren o el material vegetal que ingieren y además hace que ese material esté más disponible para otras bacterias y hongos que viven en ese rumen. También estas esporas pueden, los quistes pueden ir en el excremento de los animales y así también es como se van dispersando. Además se ha visto que cuando los animales se lamen también comparten con su descendencia a los hongos que ya tienen dentro de su rumen. El otro film de este grupo es el film blastocladiomicota y aquí solo hay una clase que es la blastocladiomicetas. Ahí tenemos dos tipos de talo, el talo quitridial que puede ser eucárpico, mono o policéntrico y epibiótico o endobiótico. Y tenemos también un talo micelial donde se forman hifas robustas y es un talo xenocítico. La reproducción asexual es por sosporangios que son esféricos y en la reproducción sexual tenemos el tipo de plasmogamia por conjugación planogamética. Aquí en este grupo es donde encontramos el ciclo de vida haplodiplovionte o de alternancia de generaciones y estos hongos pueden habitar en suelo, agua, lodo y algunos restos de animales y plantas. El modo de vida es aprobios y parásitos de algas, hongos, plantas e invertebrados. Algunos de estos hongos pueden ser anaerobios facultativos. Las osporas son diferentes a las de el filum quitridiumicota ya que aunque sí tienen el ondulipodio que es liso, todas las osporas tienen una nuclear cap o tapa nuclear que envuelve al núcleo y ahí hay una gran concentración de ARN y ribosomas y además también tienen partículas gamma. Las partículas gamma todavía no se sabe exactamente cuál es su función. Tienen las mitocondrias muy cerca del ondulipodio y tienen un pequeño saco lipídico. Vean que a diferencia de otras sosporas de las de quitridiumicota, pues este pequeño saco lipídico está y no hay glóbulos grandes de lípidos. En el ciclo de vida de estos organismos vamos a representar el ciclo de vida de un hongo que se llama alomices. En alomices tenemos la presencia de la sospora con su nulipodio. En este caso, la sospora se va a enquistar cuando encuentra su sustrato y va a germinar. La germinación recuerden que es en dos puntos, o sea que es bipolar. En este caso, se va a ir diferenciando el talo. El talo va a ir madurando y va a formar un gametotalo. Se le llama gametotalo porque ahí se van a formar dos tipos de gametangios. Un gametangio más grande y de una pared delgada y clara y un gametangio pequeño y con un color que puede ser naranja debido a la presencia de carotenoides y que es un poco más oscuro. Antes se le llamaba como el gametangio femenino al más grande y claro y el gametangio masculino al más pequeño y de un color oscuro. Pero ahora ya no se distingue entre femenino y masculino sino simplemente por los tamaños. En el gametangio pequeño y con carotenoides se forman gametos móviles que también tienen ese color naranjoso por los carotenoides y son pequeños. Y en el gametangio grande y claro se forman gametos que son más grandes. Por ello una vez que salen estos dos gametos son iguales en forma pero no en tamaño. Entonces pueden fusionarse y ocurre el tipo de plasmogamia anisogamia. Son iguales en forma pero no en tamaño. Hay uno pequeño y uno grande. Ahí se forma un cigoto. En el cigoto ocurre la cariogamia y ya tendríamos a un cigoto diploide. Ese cigoto diploide se enquista, encuentra su sustrato y germina. Germina en dos puntos y además sus núcleos se van dividiendo por mitosis. Y entonces se va a ir diferenciando un esporotalo. El esporotalo es diploide, es 2N, tiene puros núcleos 2N. Y en este esporotalo se van a diferenciar dos estructuras. El mitosporangio y el meiosporangio. El mitosporangio tiene una pared delgada y es claro y el meiosporangio forma una pared muy muy gruesa y que a veces puede estar ornamentada. En el mitosporangio pues directamente dentro de él se van a ir formando sosporas que son diploides. Esas sosporas diploides se pueden enquistar, germinar y volver a formar un esporotalo. Y en el caso del meiosporangio dentro de él va a ocurrir la meiosis y se forman sosporas que son haploides y se puede volver a iniciar acá el ciclo. Vean, bueno, más bien la fase que es la haploide. Esta sería la fase haploide y esta sería la fase diploide. Y por último hay otro ejemplo aquí en los blastocladiomisotes que es coelomomises es un parásito de invertebrados de agua dulce y en el ciclo de vida de este organismo intervienen esparasito de otros dos, esparasito de un copépodo y también esparasito de larvas de mosquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!